Bueno, ya estamos aquí con Jonathan Méndez, le tocó hoy en martes empezar la semana en los especialistas. Como cuando estabas los lunes, Jonathan, bienvenido. Sí, ya me van recorriendo, pero ahí vamos poco a poco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido y gracias. ¿De qué nos hablas el día de hoy? Bueno, vamos a tratar un poquito de ejercicios básicos, ejercicios fundamentales para trabajar lo que es el tren superior, que nos permiten una estabilidad completamente. Hace pocos días habíamos trabajado lo que son ejercicios básicos para también trabajar el tren inferior, que es lo que nos permite una adecuada estabilidad en la parte corporal. Por ejemplo, trabajamos lo que es la parte del glúteo, la parte del cuádricep, que es uno de los músculos más grandes, y la parte también del isquiotibial, que es la parte del femoral, que se encuentra insertado en la parte posterior del glúteo. Entonces, ahorita quiero platicarles un poquito de los beneficios que tiene, en este caso, el fortalecimiento del muro superior. Trabajamos lo que es la parte de pectorales, la parte de hombros y la parte de espalda. Esto de forma como una cápsula que nos permite darle un soporte fundamental a los órganos vitales, que serían los del corazón principalmente, los pulmones y los órganos también de las vísceras. El estómago. Entonces, el primer ejercicio que les voy a recomendar. Pero siempre hay que equilibrar, ¿verdad? Trabajar todas las partes del cuerpo. De hecho, sí, porque si no, si fueran puro tren inferior, la parte superior se va a este... ¿Qué pasa, por ejemplo, con los corredores? Depende de qué tipo de corredor sea. Por ejemplo, los fondistas, los que corren maratones, tienen poca fuerza en la parte inferior. De hecho, les toca fortalecer la parte inferior para no sufrir calambres y que su postura sea la adecuada. Entonces, a veces, como mencionábamos, se la pasan mucho tiempo corriendo. Tienen desgazos articular en la parte de la rodilla. Y también se empiezan a desequilibrar en la parte posterior. Pero ellos ejercitan mucho el tren inferior, ¿no? Porque recordemos que algunos corredores van normal, pero el proceso de respiración va siendo un encorvamiento. Entonces, hay una cifosis ahí directamente en la parte de espalda. Tienen que fortalecer mucho... O sea, un corredor también debe entrar al gimnasio. Debe entrar al gimnasio para fortalecer la parte superior. Eso va a permitir tener una mejor postura y una mejor respiración. De unos años a la fecha hemos visto corredores, sobre todo los de distancias cortas, pochados, ¿no? Fuertes. De hecho, tienen las fibras musculares más fuertes ellos. De Johnson, por ejemplo. Que son muy impactantes. También tienen el tipo de fibra muscular que muestran. Por ejemplo, si es un volto, era fuerte. Sí. Y también tienen mucha potencia en la tren inferior. Pero conjuntamente tienen que trabajar el miembro superior para también tener la elevada potencia. Entonces, si van para adelante, el centro de gradat se mueve todo completamente y la biomecánica ya no es la misma. Entonces, tienen que buscar ejercicios estabilizadores del tren inferior. Porque es como... Todo el cuerpo está compuesto por fascias. Entonces, la fascia es como una telita que cubre la parte de cada músculo que permite que se enganchan. Y hay una conexión directamente en cada miembro muscular. Entonces, si tenemos una fascia o un músculo no tan fortalecido, por ende, otro músculo va a entrar a su ayuda y se va a llamar una compensación muscular. Esto nos va a permitir, o nos va a realizar una descompensación de movimiento. Y el movimiento como tal ya no va a ser funcional o natural. Tenemos las láminas que preparaste. Claro que sí. Para ya no desviarte. No. El primero se llama el bench press, que es el press acostado. Este lo hacemos con una barra directamente, con un banco de apoyo. La vista va a ser boca arriba. Y va a ser el empuje a la altura del pecho. Empujamos directamente a la altura de los ojos, manteniendo una presión en la parte del pectoral. Este se puede hacer totalmente acostado o inclinado. ¿Mueves el pecho a los ojos o vas hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Llevando la barra a la altura de los ojos. Para no llevarla al frente y no lastimar la parte del... Con el peso que tú puedas, poco a poco. Sí. Es un progresivo. Si, por ejemplo, no tenemos o no contamos con un gimnasio o no estamos al aire libre, podemos hacer la típica lagartija, que le llamamos. Eso también permite un fortalecimiento. Igual el área del pectoral. O sea, ¿ejercitas lo mismo en la lagartija con esto? Sí. Pero este ya es con un poquito más de peso, más intensidad en la parte del miembro superior. Y de los tejidos musculares de la parte del pecho. También fácil de lastimarte si no sabes hacerlo. Exactamente. Si le metemos mucho peso, si ya tenemos una lesión crónica y queremos meterle un peso ya insoportable, que una articulación no esté acostumbrada a ese tipo de movimientos, también la podemos llegar a lesionar. Y también es muy probable que la parte del manguito rotador, que es el que te permite el movimiento, y la parte del codo pueda sufrir una facitis en el sentido de que haya mucha contracción, se empiecen a inflamar la parte articular, y en lugar de beneficiar el movimiento, te va a perjudicar posteriormente. Muy bien. El siguiente es la plancha, el plank. Este es un ejercicio muy completo donde permite trabajar toda la parte corporal, la parte de estabilidad. La podemos hacer con piernas abiertas o con piernas cerradas. Para tener más inestabilidad se trabaja con piernas cerradas. Trabajamos desde la parte del pectoral, la parte del hombro, la parte del abdomen, que es muy fundamental. La parte de erectores de la columna, que son muy fundamentales también para una buena posición. Trabajamos glúteos, trabajamos isquiotibiales, trabajamos cuádriceps también. Y también la parte de pangarrillas. ¿Trabajas inferior y superior? Toda la parte de pangarrilla. Porque te permite, tu cuerpo necesita estabilidad. Entonces, es como si fuera un puente. Si la parte media falta de fuerza, se va a ir para abajo. Entonces, tú tienes que mantenerte en esa posición. ¿Bajas el pecho hacia el piso? No, mantenemos ahí. En esa posición, puedo mantener de 45 a un minuto más o menos. Si la persona no está muy acostumbrada, trabajamos de 20 segundos a 30 segundos. O también podemos subir la cadera y bajarla. O subir un pie y después el otro. Hay diferente tipo de variantes que nos puede permitir trabajar lo que es la estabilidad. Eso nos permite también trabajar la estabilidad del miembro inferior. Y es una ejercición muy completa. Quema muchísimas calorías. En este punto depende cómo lo realicemos. Muy bien. Y el siguiente movimiento. No se ve tan complicado. No se ve tan complicado. Pero bueno. Ya realizándolo, ya es un poquito más complejo. El beneficio del movimiento de la plancha es que, por ejemplo, la persona empieza a temblar. Entonces, al momento en que empieza a haber un poquito de temblor, quiere decir que en ese momento el músculo realmente está activándose y realmente hay un funcionamiento real del músculo. El siguiente movimiento, tenemos el pull-ups o las dominadas. ¿Sale? Que es para la parte de la espalda. Este también trabaja la parte de bíceps. Trabaja la parte de la espalda, dorsales anchos y dorsales medios. Y esto nos permite tener una estabilidad. Es como si tuvieran un chaleco que va cruzado de la parte posterior. Y nos estuviera jalando hacia arriba para tener la espalda completamente recta. Eso nos va a permitir tener una mejor postura. Nos va a permitir hacer mejor el movimiento de pecho. Subes y bajas. Subimos y bajamos. Debemos llegar más o menos a la altura de la barbilla, al tubo que está hacia arriba. Si una persona no puede alcanzar porque no tiene esa capacidad de... De fuerza. Ajá, de la fuerza. Nosotros tenemos en el gimnasio, o también hemos realizado en la parte de Functional Health, tenemos unas ligas de pull-ups. Entonces, amarramos la liga a la zona media de la barra y colocamos la liga en la parte de las piernas de la persona para ayudarle a subir. Entonces, subimos y bajamos suavecito. Pero ahí le ayudamos a hacer el movimiento completo que se vaya acostumbrando a hacer ese tipo de movimientos específicos para lo que es el área de tren inferior. Y también modificar un poquito... Hacerlo un poquito más complicado para que no se acostumbre también a la parte solamente de hacer aparatos, la parte de la espalda. Trabajamos mucho más músculos que solamente este... Trabajar solamente un solo movimiento, un plano muscular. Muy bien, muy bien. Ya cuando hagas esto, ya estás del otro lado. No, pero se va haciendo poco a poco. Hay que hacerlo habitualmente. También se puede trabajar con Suspension Training, con la cinta de suspensión, lo que es el dominado TRX. Igual se puede hacer para hacer un fortalecimiento. No quiere decir que sea como en 90 grados o solamente de abajo hacia arriba, sino puede ser inclinado. Esto te beneficia muchísimo el movimiento. Y te ayuda más todavía a la inestabilidad. Entonces, al momento de trabajar en la inestabilidad, trabajamos mucho más fibros musculares que trabajar solamente un plano muscular o un solo movimiento. Es el beneficio de fortalecimiento del tren superior que nos va a permitir posteriormente hacer más variantes de ejercicios y tener un cuerpo más funcional. No digo estético, sino ahorita vamos a trabajar más de la funcionalidad para poder pasar a la parte estética. Sí, no te tienes que poner así como el del dibujo, ¿no? Exactamente. Para poder hacer las cosas. Eso es de un libro muy famoso, pero ahí tienes que marcar todos los músculos que se especifican directamente. Muy bien. Jonathan, ¿todo esto se puede hacer en Funcionar Head? Funcionar Head, creo que sí. En Paseo de Jerez 809, estamos abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana, 10 de la noche y sábado de 17 a 2 de la tarde. Contamos con fisioterapia y contamos también con nutrición deportiva con la licenciada Diana Empadilla. Bueno, seguimos platicando. Un día entramos al tema del TRX. Otra vez perfecto, claro, sí. Sí, me interesa mucho. Y ahora el CrossFit, ¿no? Que veo mucha gente muy entusiasmada como que se puso a moda, ¿no? De hecho, ya fue una moda pasada. Ahorita hay investigaciones que lanzaron la National Association de Strange and Conditioning. Marcan que ahorita la tendencia es el HIIT a nivel de investigación. Entonces, me interesaría traerte... ¿Qué es el HIIT? El HIIT es el Height Interval Intensity Driving. Es entrenamiento por intervalo de tiempo. Trabajamos un tiempo determinado, descansamos un tiempo y nuevamente podemos hacer el movimiento durante un circuito de entrenamiento. Entonces, me beneficia más porque la frecuencia cariaca no se mantiene estable, sino va variando y a partir de ahí se genera una oxidación de calorías. Una oxidación de calorías. Por ende, el cuerpo tiene más... Tiene más... Tiene más... Metabolismo más acelerado y te beneficia más para la pérdida de grasa sin perder el músculo. Entonces, está muy interesante ahorita. No había oído hablar del HIIT. Ahorita viene con todo. Ya creo que le va a ganar al crossfit. Ya lo vas a poner tú. Sí, ya lo vamos a poner a partir del 1 de diciembre. Ya tenemos que tener clases y ya para lanzar también el reto con las personas que quieren trabajar. Ya nos platicarás de eso. Claro que sí. Muchísimas gracias a Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física con estudios, pero además en Cuba y bueno, un entrenador profesional que lo cuida a usted, sobre todo si le recomienda al doctor hacer este tipo de ejercicios. Simplemente los quiere hacer por gusto, por estética o por funcionalidad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Yo regreso en un momento. Chao.